Hola, hola, ¿quién se está? Buenos días, ¿quién trae hambre? ¡Bien! Esta semana en gobierno. Lunes 22 de agosto. Este fue un primer día de clases muy especial en la escuela primaria 21 de marzo. Los pequeños de este plantel, ubicado al sur de Hermosillo, recibieron del gobernador Guillermo Padrés y su esposa Ivette nutritivos desayunos escolares. Estos alimentos forman parte de los 162.000 desayunos calientes que DIF Sonora distribuye en todo el estado. Después, el gobernador Padrés encabezó en el mismo plantel la ceremonia por el inicio del ciclo escolar 2011-2012 dentro del marco de la transformación educativa. Les vamos a seguir dando un uniforme gratuito a todos y cada uno de ustedes, a las niñas y a los niños. Que el día de hoy se van a empezar a entregar. ¿Están de acuerdo que se les empiece a dar un uniforme nuevo? ¿Quieren un uniforme nuevo? Y ante los padres de familia, el gobernador se comprometió a cumplir con algunas peticiones adicionales que le fueron solicitadas. En la escuela nos sentimos como en nuestra casa y queremos que usted también se sienta en casa. Y hoy cuente usted con más amigos para fortalecer la transformación educativa. Miércoles 24 de agosto, con una inversión superior a los 30 millones de pesos y una matrícula de 370 estudiantes, el gobernador Guillermo Padrés inauguró la nueva Universidad Tecnológica en Echocó. Los jóvenes iniciaron sus estudios profesionales el año pasado y es ahora que ya disponen de un plantel propio para capacitarse como técnico superior paramédico, así como en procesos agroindustriales y en tecnologías de la información. Y en provecho de esta visita, el gobernador Padrés entregó al alcalde de Echocóa, José Gilberto Almagra Valdés, una aportación especial por más de 3 millones de pesos para obras en beneficio de los ciudadanos. Jueves 25 de agosto, El gobernador Guillermo Padrés inauguró dos nuevos planteles de CITES en Hermosillo, donde se invirtieron más de 15 millones de pesos. El primero en San Pedro del Saucito, para beneficio de 400 estudiantes de preparatoria, y el segundo en Pueblitos, al norponiente de la capital, con capacidad para educar hasta 600 jóvenes. Ambos planteles cuentan con cómodas aulas, laboratorio de cómputo y de idiomas, modernas instalaciones eléctricas y de seguridad, así como espacios propios para la convivencia y el estudio. Tiene toda la infraestructura necesaria para poder trabajar, el inmobiliario es excelente, hay equipo de cómputo nuevo, se puede utilizar plasmas dentro de las aulas, eso nos ayuda y nos facilita el ejercicio de enseñanza-aprendizaje con los alumnos. La verdad, muy bien, muy buenas instalaciones, muy contentos, la verdad, muy contentos, porque ya nos merecíamos una escuela así. Me parece muy bien, porque antes tenía que agarrar dos camiones para llegar a la escuela, y aquí me queda con solo una cuadra, muy poco lo que tengo que caminar para llegar a ella. Esta fue una semana por completo dedicada a la enseñanza y a la transformación educativa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!